Unicorn Zombie Apocalypse Por aquí, por aquí se va ¿No? ¿Por dónde hay que ir? No es gilipollas No, aquí hay que hacer trampa, tío Como empecéis a matar me voy a cagar en la puta, ¿eh? Espera, espera, espera ¡Oh, que llego! ¡No! ¡Me he picado! A ver, voy a que ir por aquí, su horror Vale ¿Por dónde? ¡Hala, hala! ¡Toca el punto, porfa! ¡No, no, no! Ah, si voy primero, tú ¿Por? No sé ¿Pero por qué vas primero? No lo sé ¿No? Voy yo primero, gilipollas No, ya no ¿Qué cojones? ¿Por qué hay que ir aquí, tío? No sé, pero voy a probar Espérate un momento Ya sé ¡Eh, hijoputa! Esa era mi idea Esto es un parkour, más que nada O sea, más que una carrera Esto es un puto parkour ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tortazo! Se ha metido ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por dónde hay que ir ahora? ¡Yamasaki! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pipita, espérame! ¡Que no sé por dónde hay que ir ahora, tío! Me da que no es por aquí, ¿eh? ¿O sí? ¿Sí? ¡Cojones! ¡Que no! ¡Que no es por aquí, tío! No, creo que hay que reaparecer Hay que reaparecer, tío ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! Vale, a ver, espera un momento ¿Ah, sí? ¿Qué cojones es esto? ¡Ah, vale, coño! ¡Es por aquí! ¡Oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira dónde me he subido! ¡Mira dónde me he subido! ¡Yo, coño, que te estoy siguiendo, que le voy a... ¡Ah! ¡Sube, coño! Tío, que esta puta carrera no es para la moto ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Ah, no? ¡Joder, tío! ¡Me caigo! ¡Uh, casi me caigo! ¿Me parís por aquí? Vale ¡Mira ese! ¡Mira, mira el suscriptor! ¡Qué cabrón! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ve por aquí! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo he cargado, tío! Aquí hay que tener cuidado ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo voy? ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Joder, yo también, tío! ¡Joder, tío! Me cago en la puta Yo no sé para qué ponen motos en esta carrera Así que hacer puro salto, güey ¡Rodri, cajas con el arma, cabrón! ¡No, no! Pues apuntar para no caerme, gilipollas ¿Tú qué crees? ¡Tortazo! ¡Espérate! Tío Esto es todo un puto laberinto Tienes que hacerlo ¡Oh, fuck! ¡Joder, tío! Es la carrera de los tortazos, tío ¡No! ¡Joder, que sí! Casi me caigo, tío ¡Hala, tío! Esto cuando termina ¡No! ¡Qué cojones! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué tortazos hay? Me he caído con las cajas, tío Es que, tío, tenías que haberte visto El tortazo que te has metido Aquí hay que coger motos Vale, a ver, a ver, a ver ¡No, no! Es que se tira el puto personaje, tío No, tío, es que de aquí no paso Yo estoy en la meta ya, eh Tú, ve Pía el arma para apuntar, tío ¿El arma? ¿Para qué? Para apuntar Para ir recto A lo modo sigilo Yo he ido así A ver ¡Oh, no! Ah, es verdad Con el arma, tío Toda la buena No me he enterado Claro, el otro también está apuntando Espera que lo mato Le has matado Tú, hay que hacer un salto Para llegar a la meta, tío Madre, nos hemos matado mutuamente, tío Es que le estaba disparando Con la puta pistola A ver, vamos a ver ¡Aaah! ¡La meta es mía! ¡No! ¡No! Tío, yo solo me estoy pegando tortazo ¿Tú quién vas, tío? ¿Tú quién vas segundo? Eh, él Espera, voy a verle ¡No! Es que, ¿cómo puedo caerme tan tontamente, macho? Tú tranquilo, que a Lucho le espero una sorpresita ¿Espera una sorpresita? Muchas sorpresitas por el camino A ver, ¿cuál es la sorpresita que le espera a Lucho? Muchas minas de proximidad Y le mata Tú tranquilo, que hay minas de proximidad por la calle Y se las va a comer todas No, no hagas eso, tío ¡No! ¡Puto Lucho! Me quedo colgado como una percha Como perchita, ¿no? Vale, a ver Me parece que aquí va a haber un tratado de paz Para que estemos los dos tranquilos Porque es que si no, no hacemos la carrera ¡Cae bien, hijo puta! Eres tonto, tío Vale, vamos tranquilo Yo estoy viendo a Lucho ¡No jodas! ¿Y seguís ahí, tío? Que sí, que nos estábamos matando por esa zona ¡Joder! ¡No! ¿Qué haces? ¡Se cae! ¿Has visto el movimiento raro que ha hecho? ¡Ya, ya, ya! Vale, aquí me la juego Me la juego Ahora tienes que ir a la izquierda ¡Hostia, tú! Yo estoy viendo aquí en cámara a todo guapo, tío No, tío Yo lo que voy a estar a todo guapo Es la hostia que te has metido Eso sí que ha sido guapo ¡Ya, tío! ¡No, hostia! Te has picado con todo Es que es como el típico golpe de película ¿Te has picado con...? ¿Por qué no avanza, Lucho? A ver ¡Hostia! ¡Se ha caído, Lucho! ¿Se ha caído? ¡No! ¡Qué pringao! Vale, vale, vale El segundo puesto tiene que ser para Pipax Vale, aquí es donde te has metido el tortazo, ¿no? ¿Y cómo cojo...? ¿Has tocado el punto saltando desde aquí? ¡Hola! ¿Has muerto? Sí Sí me... Sí es que frenó toda la caída con la cabeza ¡Hala, Lucho! ¡Hasta luego! ¡Lo siento! ¡Vámonos de aquí! Uy, espera, espera, espera Voy a pasar por los lados ¡Uf! ¡Uf! ¿Ha reventado el culo? ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! Es que eres un cabronazo Has puesto por todas partes ¡Oh! Ahí ya no hay, ahí ya no hay Tranquilo Vale ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué has puesto? ¿Hasta en la meta o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡No he muerto, eh! ¡No he muerto! ¡Fuera explotado todo! ¿Qué es eso, tío? ¡Está molado, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¿Y este qué hace? Ya se rinde, se rinde, tío ¡Ah, no, no! Ahí va, ahí va ¡Potorista o fantasma! ¡Se va, se va! ¡Oh, no! ¡No ha reventado, eh! ¿Pero cuántas has dejado, cabrón? Unas cuantas Sí, has dejado todo ¡Mira! ¡Madre mía, tío! ¡Qué guapo! ¡Ay, baby, what you gotta say! ¡Oh, you're giving me!